que nosotros desde el inicio, desde el 17 de septiembre, nos propusimos una meta y la meta la compartimos con nuestro presidente. ¿Y cuál era el objetivo? Darle un giro diferente al espacio de lo que es la biblioteca pública. Para ello nos tuvimos que documentar y poner en marcha algunas otras actividades que podemos acercar al ciudadano, como cuáles. Como las actividades que hicimos en noviembre, que fue la elaboración de coronas y hoy en diciembre lo que fueron adornos y piñatas navideñas. ¿Cuál es el objetivo? Primero, darle un espacio diferente a la biblioteca pública, que no nada más sea un espacio para adquirir conocimientos y buscar información, sino que sea un espacio en donde el ciudadano, niños, jóvenes, adultos, puedan también llevar a cabo otro tipo de actividades que les permitan a ellos poderse también realizar. Segundo, la biblioteca pública nos quedó bien clara la idea de que teníamos que promocionarla, teníamos que promocionarla, pero al mismo tiempo teníamos que hacer algo diferente. Y para ello, pues nos apoyamos en este tipo de actividades que también tiene el fortalecimiento a nuestras tradiciones y costumbres, como fue lo que elaboramos en noviembre, lo de coronas para el Día de Muertos, y hoy en diciembre lo que fue adornos y piñatas navideñas. El último taller que acaba de concluir fue de cinco días, del 17 al 22 de diciembre. Y bueno, tuvimos una participación de 20 personas, porque ahorita con la situación de pandemia no podemos abrir. Pero, esto nos permitió a nosotros nuevamente tener un éxito con el ciudadano, porque hubo demanda, hubo el interés de personas, de niños y de personas adultas, de poder integrarse a esta nueva actividad. Entonces, nosotros estamos muy contentos por el apoyo que nos ha brindado nuestro presidente en la realización de las actividades, y para ello, pues creo que hemos ido cumpliendo el propósito y las metas que nos hemos planteado. Entonces, en ese sentido, la biblioteca pública sigue siendo un espacio, no nada más de adquirir conocimiento, sino también se convierte en un espacio en donde el ciudadano puede aprender alguna otra actividad.